Hola, mi nombre es Laura Flores y estoy con Pam Cadill de ExxonMobil. ¿Cómo estás Pam? Estoy bien. Pam, ¿qué es Vistamax? Vistamax es un copolímero de propileno y etileno y es compatible con ambas resinas comoditices. ¿Por qué se usa Vistamax? Vistamax es usado por múltiples razones. Es usado para mercados en formación, es usado en películas, es usado en los tejidos, es usado en moldeado y extrusión y en adhesivos en fusión en caliente. ¿Y cuál es el beneficio de usar Vistamax? Hay muchos atributos diferentes para usar Vistamax. Por ejemplo, para los no tejidos se pueden hacer los productos de higiene más suaves que existen en el mercado hoy en día. Para las películas pueden usarse para diferentes atributos de estiramiento, porque es un elastómero y es un polímero nuevo para el mundo, uno que nadie ha visto nunca. Solo ha existido durante aproximadamente una docena de años en los cuales ha estado disponible para que la gente lo compre y es algo nuevo que nunca se había visto en la industria de polímeros. ¿Es posible usar Vistamax para mejorar las propiedades de reciclaje de los materiales? Sí, lo bueno del producto Vistamax es que es un plastómero C3. Y usted sabe, mucha gente sabe, que los plastómeros plastifican sus polímeros cristalinos commodities. Entonces lo interesante es que es compatible con ambos cuando no todos los plastómeros C2 lo son. Por lo que es un plastómero C3, Vistamax es un etileno isotáctico y es realmente compatible con el polietileno y el polipropileno y muchas veces en el reciclaje de plásticos ocurre que se podría pensar que se está comprando polietileno cuando en realidad este está contaminado con polipropileno o viceversa. Y solo utilizando un 5% de Vistamax se puede compatibilizar lo que se considera no deseado.